Brillante, sí, como el mejor de nuestros aceites de oliva ecológicos de primera presión... ...todo un lujo para ser protagonista de nuestra sección de temporada de hoy... ...y de qué manera, bueno pues presentando un recurso culinario de primer orden... ...muy facilito, tan fácil como que se trata de cubitos de aceite aromatizados... ...eh, con nuestras mejores hierbas aromáticas, ya veis... ...de esta manera, se acaban por presentar así y que tienen esta apariencia... ...ya veis, aquí todo un mundo de sabores y que, ya veis, está sólido, está duro... ...aquí tenéis la picadura de las distintas hierbas... ...que en este caso hemos escogido, estas cuatro protagonistas que os digo... ...el perejil rizado, por un lado, hermosura... ...el tomillo, con sus poquitas flores ya, que tampoco importa que estén en flor... ...eh, la albahaca, fantástica... ...y el cebollino, eh... ...todo un gozo, sobre todo cuando está en floración como ahora mismo... ...aunque evitemos utilizar las flores... ...muy bien, pues dicho eso... ...una vez que nosotros lo tenemos todo esto preparado y picadito todo, eh... ...como podéis observar... ...ya podemos empezar... ...a depositarlo, eh... ...voy a terminar de añadir esto aquí... ...y colocamos aquí nuestra cubitera... ...para empezar el procedimiento que es tan sencillo como este, fijaros... ...empezamos por la albahaca, eh... ...tenemos una cubitora de 12... ...de 12 cubitos... ...y vamos a utilizar... ...tres... ...de cada una de las hierbas... ...que tenemos aquí a mano, eh... ...las vamos depositando aquí en el fondo... ...de los cubitos... ...primero ha sido la albahaca... ...segundo lugar utilizamos el cebollino... ...picadito, muy bien, seleccionado, eh... ...las mejores hojitas... ...vamos rellenando nuestros cubículos... ...perfecto así... ...mmm... ...tercer lugar, este perejil rizado... ...fantástico, guau, qué aromas, eh... ...es realmente embriagador esto... ...por qué, porque al picarlo pues se desprenden todas las esencias... ...eh, que es un lujo fantástico de primavera... ...y por último lugar, nuestro tomillo, eh... ...para aderezar aquellas carnes que nos gustan tanto... ...y que es tan sencillo como coger luego uno de estos cubitos... ...echarlo directamente al guiso, a la sartén... ...y ya tenemos ahí una base... ...sobre la que podemos trabajar perfectamente... ...fijaros... ...lo siguiente... ...el añadir el aceite en una medida... ...en cada uno de los pocillos, eh... ...para ir rellenándolos... ...de esta manera... ...así... ...para cubrirlos hasta arriba... ...eh, que esté bien cubierta toda la capa de hierbas... ...eh, estas hierbas que las dejaremos luego macerar durante unas horas... ...antes de qué, de pasarlas directamente al congelador... ...eh, donde se pondrán sólidas... ...y quedarán en condiciones de utilizarlas cuando más nos convenga, eh... ...como os he dicho antes... ...así que fijaros qué rapidez... ...y en qué poquito tiempo y espacio... ...podremos reunir... ...eh, tanta cosa buena, eh... ...ahí está... ...bueno, bueno... ...esto está listo ya, fijaros qué cosa más sencilla, eh... ...así que ahora... ...os dejamos con la segunda parte... ...de nuestra reciente jornada con los escolares de Extremadura... ...venga, sigo con lo mío, eh... ...ya...